Estimados coordinadores de conveniencia, coordinadores de medios audiovisuales, demás coordinadores y demás miembros del trabajo. Estimado personal de la vieja, hoy estamos aquí reunidos para formar la primera junta de evaluación del curso. Nuestros profesores llevan ya la revés en mi instituto y ya toca calificarles. Es momento de sanar los criterios de trabajo. No, esta ley está obsoleta. No, esto tampoco. 70% de pruebas escritas. El profesor debe poner exámenes acordes con lo que se ha visto en clase. Eso de sorpresas, las justas. 20% de trabajo es cajú. Se valorará de los que son los congavídeos y alcajús. Si los vidrios son rollo o los cajús muy difíciles, resta por. Y 10% de artículo. Eso que no falte. El profesor debe ser majo y no de vez en cuando escondar algún chiste. Si eso lo copiamos y el chiste no hace gracia, resta puntos. Ah, y los esquemas no están permitidos. Pasa. 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 No pasa. Recuperación. Pasa. Paso. No pasa. Recuperación. Un 4 con 9. ¿Qué hago? Estamos en la primera con los dos. Un 4. Recuperación. Pasa y pasa. Hecho. Ahora vamos a clase que llegamos al 3. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa.